Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Ramiro Venegas también se pronuncia frente al veto al vicepresidente David Choquehuanca y dijo que esta es una persona que no se conforma, que David Choquehuanca buscaba ser presidente de Bolivia y es por eso que busca, mediante cursos, imponer la división en el MAS. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Cochabamba que ha motivado que saquen esta resolución. Buenas noches. Muy buenas noches queridos juniors, gracias por la invitación. Bueno, pienso que están en lo correcto, porque si evidentemente es el segundo hombre del Estado, bueno, pues tiene que coordinar con las organizaciones sociales, pues hay los usos y costumbres y el tema del reglamento, en el tema de lo que es la forma como se maneja las organizaciones sociales, que desconoce totalmente este señor David Choquehuanca, porque yo pienso de que hay mucho temor, no por parte de los interculturales, de los hermanos interculturales, porque este señor se ha convertido en un político y camino que camina bajo la sombra, con instintos bajos, y me refiero a que este señor no está cumpliendo con su función como presidente, como vicepresidente. Y yo me refiero, cuando digo instintos bajos, porque le ha entrado temor, le ha entrado miedo y más que todo frustración, porque él quería ser el presidente del Estado Público Nacional en principio, y eso me consta. Tengo pruebas y él no está conforme con el tema de ser vicepresidente. Entonces lo que ahora actúa como una persona que va pues tras la fragmentación de las organizaciones sociales, es el direccionismo, ¿no? Y esto ha comenzado pues haciendo una lectura rápida, cuando una vez llamaron a una reunión en la Casa del Pueblo, conjuntamente con Unil Sase Catacora, y ahí eligieron pues a dedo al jefe de bancada a nivel nacional, que es ahora Andrés Flores, ¿no? Y ahí comenzó la división, las discrepancias, porque ellos han tomado la postura de ser autoritarios, de desconocer los estatutos orgánicos, ¿no? Y eso ha comenzado a fragmentar lo que se llama la estructura orgánica, ¿no? Pienso que este señor, este David Chocuanca, él sigue con el tema de sus escuelas de líderes, ¿no? Y eso lo está financiando con los 30 millones que recibe anualmente en su presupuesto, y no lo quiere transparentar, ¿no? No lo quiere transparentar, se le ha pedido una serie de informes para que transparente los 30 millones en qué lo está gastando, y más aún hay también donaciones extranjeras. Y lamentablemente que este señor, David Chocuanca, no se está dedicando al tema de lo que es sus funciones, que especifican pues en la Constitución Política del Estado, en el artículo 174, en el que dice que tiene que hacer la coordinación entre, primeramente, entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y lastimosamente el señor se ha convertido en un holgazán, ¿no? En un flojo, ¿no? Que hasta ahora no tenemos una agenda legislativa, porque, como le digo, camina bajo la sombra y se ha convertido en el hombre que instiga, que divide, que sigue hablando pues que las piedritas siguen haciendo sexo, ¿no? Y ha pasado ese discurso, ¿no? Y ahí lo vemos a un señor totalmente frustrado. La frustración la hace, y lastimosamente, para comenzar, él, ¿quién no se va a enojar? Porque Evo Morales Ayma pertenece pues a las 14 federaciones, organizaciones o federaciones en lo que es el Valle Alto de Chapar. Él no le ha saludado como un localita mal creado, como le dije, ¿no? Así me decía Maguelita, cuando no saludaba parece un localita mal creado. Y no le dio ni el saludo a Evo Morales Ayma, y eso no corresponde pues. La educación es lo primero. Y este señor, ¿qué educación puede demostrar? ¿Qué valores? ¿Qué principios? No, si no tiene ni educación, pues la educación, hasta al enemigo se le da la mano por educación. Bueno, ese presidente se ve un hombre rebelde, ¿no? Un hombre con mucha frustración, con mucho miedo de no ser nuevamente presidente, porque apareció ahí Álvaro García Linera, ¿no? Porque Álvaro García Linera ahora pretende ser el vicepresidente de Luis Arce Catacora. Y una serie de cosas, no sé cómo terminar ese trío ahora, se van a sacar los ojos. Lastimosamente yo creo que tienen toda la razón, ¿no? No se le prohíbe entrar a ningún lado, pero él tiene que entrar con prueba, coordinación y venia de los dirigentes de base, de los dirigentes que manejan, en este caso, Chimoré, en la región de Chimoré, ¿no? Y él no es porque tiene que entrar como a su casa, ¿no? Y pienso de que debe pedir permiso, así como pide permiso a la Pachamama, en sí debe pedir permiso a los hermanos de base. ¿Usted considera que hay temor de la llegada de David Choquehuanca para dividir a las federaciones, a las organizaciones en la zona del trópico de Cochabamba? ¿Por eso es que se ha emitido esta resolución? ¿Y si esta coordinación o el pedir permiso para llegar es solo para Choquehuanca o también para Luis Arce Catacora? Yo pienso que se ha perdido ese matiz de coordinar, ¿no? Porque por más que sean presidentes, por más que sean vicepresidentes, porque aquí no es la palabra de un presidente, no es la palabra de un vicepresidente, tampoco no es la palabra de un diputado ni un senador, es la palabra del pueblo, ¿no? Y el pueblo es el que tiene que, nosotros tenemos que acercarnos con respeto, con ciertos, con sentimientos de apego a ellos, y cuando uno tiene sentimientos de apego a la población, entonces pide permiso, se coordina como corresponde, ¿no? Orgánicamente, porque este señor no sabe nada de lo que es orgánico, porque nunca ha hecho una vida orgánica, no ha sido dirigente, entonces este piensa que va a entrar como a su coral a cualquier lugar, y eso no es así, ¿no? Hasta para entrar a una casa ajena hay que tocar el timbre, a tocar la puerta, en el campo mismo, ¿no? Se puede pasar, se dice, ¿no? Porque yo también provengo de las polleras. Entonces este señor ha perdido toda objetividad de hacer política, y más aún lo que preocupa, en realidad, es de que este señor se ha convertido en un prevendalista materialista, que quiere comprar conciencias con los 30 millones de bolivianos que le han dado como presupuesto para que administre el tema de lo que es el presupuesto de lo que es la vicepresidencia, ¿no? Con sus cuadros políticos. En vez de estar yendo a hacer ese tipo de actuaciones que parecen más un charlatán, ¿no? Él debería dedicarse a coordinar, a hacer trabajo de elaborar una agenda legislativa. Ahora, por ejemplo, andamos como un carro, como un barco sin timón, porque lo primero que debíamos nosotros ya tener es un contralor general de la República, del Estado Político Nacional. No lo tenemos, estamos de cabeza, estamos improvisando. Entonces, más allá de su frustración, porque yo lo siento a un hombre frustrado, que tiene ansias de venganza, ansias de odio. Ahora, por ejemplo, están proyectos que van en contra de lo que es la misma sociedad, en contra de lo que es las mismas familias, porque están proyectando y está en camino un nuevo proyecto, que es un nuevo proyecto de ley que se llama la del odio. Imagínense, imagínense del odio. O sea, aquí si nosotros le vamos a mirar mal, a alguna persona me odia y adentro, ¿no? Entonces, nosotros, hasta ustedes cosen el riesgo de que si no le van a hacer la cobertura a tal persona, le odia adentro. O sea, están queriéndose camuslar, y los veo a Luis Ace Catacora, y especialmente a David Chocahuancá, muy desesperados, muy temerosos, y les ha llegado la frustración porque vemos nomás que tenemos un país económicamente mal, ¿no? Un país que muy pronto va a saltar la inflación. Entonces, yo pienso que este señor David Chocahuancá, en vez de estar yendo a provocar a sectores que viven pacíficamente, debe dedicarse a trabajar y debe regirse a esta condición política del Estado en el artículo 174, donde le dice específicamente cuáles son sus funciones. Y no le dice, en ningún momento aquí dice que tiene que llevar la escuela de líderes con la plata del pueblo. Entonces, yo pienso que este señor debe recapacitar, debe tomar un vaso de conciencia moral, ¿no?, para reencaminar su alma, para reencaminar su propio ser, porque es un señor que anda bajo la sombra, y eso lo convierte en un hombre peligroso. Y yo pienso que nosotros debemos cerrar filas, ¿no?, a la gente que instiga, a la gente que divide, y debemos cerrar filas toda la población, porque nosotros más bien debemos estar unidos para defender nuestro único recurso natural, que es el litio. El litio lo están negociando a las espaldas del pueblo, y eso debería verlo en la Asamblea Legislativa del señor, porque están firmando documentación sin permiso, sin autorización de la Asamblea Constituyente. Gracias, se le agradecemos al diputado Ramiro Venegas por compartir con nosotros estos minutos de su tiempo. Muy amable diputado. La agradecida soy yo, querido... Esas fueron las palabras de Ramiro Venegas, quien dijo que entre los bajos instintos de David Choquehuanca es ser presidente de Bolivia, que es una persona que no es transparente, que no manejó los aportes que vienen del extranjero de forma transparente. Le dijo a David Choquehuanca que así como le pide permiso a la Pachamama, debe pedir permiso a las bases del chapare para ingresar al trópico de Cochabamba. Y también describe al vicepresidente como un hombre que instiga y habla desde las sombras. Así describe al vicepresidente David Choquehuanca. Y dijo claramente que así, como se le pide permiso a la Pachamama, tiene que pedir permiso a las bases sociales del movimiento al socialismo para entrar al chapare. Debe dedicarse a sus funciones, ¿por qué no lee el estatuto? Le dice al vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca. Y lo describe como alguien que no se conforma, alguien que buscaba ser presidente de Bolivia y con esa intención busca la división al interior del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes frente a estas polémicas declaraciones que van del diputado? Ramiro Venegas hacia el vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.